Buenos días, sean todas y todos bienvenidos al acto con motivo de la presentación de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente ante el Poder Electoral, donde se encuentra presente el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Palabras de la ciudadana rectora Tibisay Lucena Ramírez, Presidenta del Poder Electoral. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana Sandra Ulita Rusa, Vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral y demás rectoras electorales y rector electoral e incorporados que hoy nos acompañan. Ciudadano Javier Antonio Moreno Reyes, Secretario General del Consejo Nacional Electoral. Directores y directoras del Consejo Nacional Electoral presentes. Integrantes de la Comisión de Consulta Popular en Elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dirigentes políticos de los partidos aliados del gran polo patriótico. Representantes del poder popular, invitados especiales, camarógrafos, fotógrafos y periodistas de los distintos medios de comunicación. En primer lugar, me voy a permitir leer dos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Artículo 398. La iniciativa 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. La Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes. Los consejos municipales en Cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos, o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral. Venezuela vive nuevamente un momento crucial de su historia política. El inicio del proceso constituyente representa una gran oportunidad para el encuentro y el debate nacional, en donde podremos hallar soluciones a las dificultades de nuestro tiempo. La convocatoria de todos los sectores que tendrán viva voz y voto en esta Asamblea, nos muestra el acierto histórico que definió la Constitución de 1999. Ese proyecto brindó la plataforma para construir la ciudadanía participativa que hoy asume su protagonismo, en ejercicio real de la soberanía sin intermediarios. Esta constitución magnífica de 1999 nos ha permitido avanzar o permite avanzar a un nuevo escenario gestado por ella misma. Nos promueve una vía para el diálogo nacional y el fortalecimiento democrático. Desde allí el país podrá conocer las diversas voces y propuestas del pueblo venezolano en este siglo XXI. Por eso reconocemos y agradecemos el gran aporte para la patria del proceso constituyente de 1999. Lo que se inicia hoy, un nuevo proceso constituyente consolidará la República y llevará al país a la paz que todos y todas merecemos. Muchas gracias. La entrega de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por parte del ciudadano Nicolás Maduro Borro, presidente constitucional de la República. Sele, espíritu constituyente. Bueno. Buenas tardes, ciudadana presidenta del Consejo Nacional Electoral, vicepresidente, rectoras, rector del Consejo Nacional Electoral, ministros, ministras, ministros, compañeros del Estado Mayor Conjunto, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general jefe Padrino López, comandantes de los componentes, diputados y diputadas del Bloque de la Patria, y al pueblo de Caracas, que allá afuera, en la Plaza Caracas, en la Plaza Diego Larra, y en todos los espacios de nuestra Caracas histórica, se ha desbordado de pasión patria, de pasión de paz. He venido a cumplir mi responsabilidad como jefe de Estado y de gobierno. Bueno, he venido con la constitución, con la mayor voluntad constitucional de paz, a activar uno de los mecanismos más importantes, quizás el más importante que tenga nuestro país, para convocar a un gran diálogo constituyente de paz, para convocar a un gran encuentro de las ideas, a un gran encuentro del espíritu nacional, de la voluntad nacional. La constituyente es una gran convocatoria a la unión, a la participación, a la democracia, a la libertad, para que nuestro pueblo pueda activar su poder constituyente originario, para que nuestro pueblo, a través de un poderoso y diverso proceso popular constituyente, pueda elegir con voto universal, directo y secreto a todos los constituyentistas. Escuchamos en las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, lo que es este importante acto histórico. Bueno, retomamos, como bien lo decía, he venido con la constitución a activar mecanismos importantes, para convocar a un gran encuentro de la participación nacional, para que nuestro pueblo pueda activar su poder originario, a través de una discusión en todo el territorio nacional, convocando a todos los sectores de la sociedad, para un objetivo, garantizar la paz inmediata de la República Bolivariana de Venezuela. Poder originario. He traído el decreto oficial, señora Presidenta, al poder que debe regir todo el proceso de elección y proclamación de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto no era así en el pasado. Por primera vez, desde 1999, el poder constituyente originario está vivo, en el artículo 347, 348 y 349. Y por primera vez desde 1999, tenemos un poder electoral que rija todos los procesos electorales, sean de consulta pública a través de referéndum, sea para elegir autoridades públicas, presidente de la República, gobernadores, alcaldes, consejos legislativos, consejos municipales, Asamblea Nacional, o sea para elegir, como vamos a elegir libremente, a través del voto universal, directo y secreto, una poderosa Asamblea Nacional Constituyente en las próximas semanas. Ya Venezuela conoce el cuerpo doctrinario, filosófico, constitucional de esta convocatoria, las razones que me llevaron a activarla para que sea un gran diálogo de ideas con la mayor diversidad de la fuerza espiritual que tiene nuestra patria y quisiera dar a conocer antes de entregar el decreto oficial que he firmado y que hoy ha sido publicado en la Gaceta Oficial, quiere decir que este decreto ya es, tiene fuerza jurídica y está vigente. Al ser publicado en la Gaceta Oficial tiene vigencia plena en todo el territorio nacional. Decreto. Artículo 1. En ejercicio de mis atribuciones que me otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 348, 347, 70 y 236, numeral 1 convoco una Asamblea Nacional Constituyente ciudadana y de profunda participación popular para que nuestro pueblo como depositario del poder constituyente originario con su voz suprema pueda decidir el futuro de la patria reafirmando los principios de soberanía igualdad, paz, democracia participativa y protagónica, multietnica y pluricultural. Artículo 2. Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral mediante el voto universal directo y secreto con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad igualdad justicia e inmunidad de la república y autodeterminación del pueblo dado en Caracas el primer día del mes de mayo del año 2017 año 207 de la independencia 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana firmo para refrendar este acto solemne de la república en donde entrego el decreto que convoca a constituyentes como podemos apreciar a través de las pantallas de venezolana de televisión el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros hace entrega oficial del decreto constituyente que abre una nueva etapa en la democracia participativa y protagónica de la república bolivariana de venezuela un momento que se circunscribe en este espacio que ha dado la constitución de 1999 lo voy a ampliar ahora en la plaza donde se encuentra miles de personas que se han lanzado a las calles hoy yo he nombrado una comisión presidencial para la constituyente que ya arrancó el día de ayer en una amplia consulta he convocado a todos los sectores compañero Elías Agua la preside constituyente de 1999 compañero Adán Chávez es su secretario ejecutivo y bueno cuenta con la participación de importantes juristas constituyentes y líderes sociales y políticos del país ya han arrancado la consulta nacional debe saber Venezuela entera que la consulta es con todos los sectores políticos académicos religiosos sociales económicos y de esa consulta de manera muy expedita y amplia voy a firmar el decreto estableciendo como me mandata la constitución las bases comerciales y la forma de organizar esa constituyente y espero muy 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 pronto luego del trabajo de gran calidad democrática dialogante del compañero Elías Agua y la comisión que él preside espero muy pronto estar entregando esas bases por eso que ratifico mi llamado al diálogo nacional diálogo votos y violencia no votos y balas no vida si muerte no es la consigna que viva el diálogo que viva la vida y que viva la paz una vez más el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros reafirmando la estrategia de la revolución bolivariana encaminada hacia garantizar la paz por medio del diálogo bien lo decía el proyecto de la constituyente busca generar ese gran espacio para que todos los venezolanos y venezolanas puedan generar nuevas ideas aportar para el reforzamiento de la carta magna una carta magna de vanguardia que como ya todos conocemos es participativa y protagónica